...de esta pequeña conferencia que nos va a dividir en dos etapas, primero las presentaciones y después las consultas, que esperemos sean muchas para poder evaluar mejor y profundizar más. Gracias. Bueno, muy buenos días, el nombre es Facundo Barrones, soy el subsecretario de Ambiente y Acción Climática de la Municipalidad de Paraná, así que bueno, en lo personal, gustoso de poder acompañar a Silvina en esta presentación, en un tema tan importante, tema que nosotros también lo trabajamos mucho desde la subsecretaría, a través de distintas direcciones que tenemos a cargo, que hacen todo un trabajo de precipitaciones, por ejemplo, estamos ya llegando a un clima subtropical en esta zona, entonces riesgos sanitarios o enfermedades que tal vez no estaban, hoy ya están y piensan quedarse, y depende de nosotros en control, y por eso también la importancia de poder hacerles llegar a ustedes los pocos, muchos conocimientos que tenemos sobre el tema, porque lo decíamos recién, la educación es la herramienta formal más poderosa que tenemos para hacer un buen trabajo de prevención. Bueno, buenos días. Yo ya me presento y arranco, para no tenerlos mucho tiempo, y bueno, ahí va. Yo soy Silvina Saavedra, actualmente soy subsecretaria de Salud de la Municipalidad de Paraná, y bueno, surgió la idea de esta charla porque justamente hoy se celebra el Día Internacional del Dengue. Se fijó esta fecha para que se comenzara a trabajar, primero porque está, digamos, es cuando empieza la época, principalmente en nuestra zona, de que empiezan a aumentar las poblaciones de mosquitos, ¿sí? Así que bueno, aprovechando esta fecha y habiendo coordinado con el Consejo General de Educación, programamos esta charla y es un poco para poder transmitirles a ustedes los conocimientos, ¿sí? Tal vez ustedes ya saben todo del mosquito, pero por ahí alguna duda que le quede, o también lugares que tenemos en nuestra ciudad de Paraná, donde se pueden llevar todas esas cosas que la gente tiene que sacar de la casa, ¿sí? Así que bueno, arrancamos con la charla, no sé si... Ah, no pasa. Ah, bueno. Para hacer una breve introducción, ¿qué es el Dengue? El Dengue es una enfermedad viral, ¿sí? Vieron que ustedes dicen Dengue y lo primero que la gente piensa, piensa en el mosquito. No, el mosquito se llama Aedes aegypti, ¿sí? Dengue es la enfermedad viral que transmite ese mosquito. Así como esa enfermedad también puede transmitir zika, chikungunya o fiebre amarilla. Miren qué es importante ese mosquito como vector que puede transmitir todas esas enfermedades. ¿Qué pasa con dengue, zika y chikungunya? Son enfermedades, primero que no tienen un tratamiento específico porque son enfermedades virales. Y segundo, que el único que las transmite es el mosquito Aedes aegypti, o sea, el que está capacitado para transmitir la enfermedad es ese mosquito. Y no hay vacuna. Esta enfermedad, yo la vengo estudiando hace 20 años y desde hace 20 años se dice, en 10 años va a estar la vacuna, en 10 años va a estar la vacuna, pero bueno, todavía la vacuna no está. Sí se ha elaborado una vacuna, pero no es totalmente, o sea, se utiliza en lugares donde hay mucha transmisión y la efectividad que tiene en un 70%. Entonces, a veces es preferible tomar otras acciones de prevención, básicamente orientadas a la eliminación del criadero del mosquito que están utilizando esta vacuna que sabemos que no va a tener una cobertura al 100%. Bueno, dijimos, no hay medicamentos y lo que sí se sabe es que sin el mosquito no hay enfermedad. Ahí les muestro cómo es la transmisión del dengue. Los mosquitos, el Aedes aegypti, que es el que transmite esta enfermedad, nacen sanos, o sea, no tienen el virus, nacen sanos, el mosquito nace sanos. Hay estudios que dicen que puede nacer una población de mosquitos infectadas, pero no son capaces de transmitir la enfermedad, ¿sí? Entonces, el mosquito nace sanos. Pero, ¿qué pasa? ¿Qué le tiene que pasar al mosquito para que transmita la enfermedad? Tiene que picar a una persona enferma. Nosotros, o sea, nuestra ciudad no es un lugar endémico de la enfermedad. Pero sí hay países que son endémicos, como es Brasil, como es Paraguay. ¿Qué quiere decir endémico? Son países donde la enfermedad se da durante todo el año, ¿sí? O sea, no tienen un periodo en que se elimine la transmisión. En nuestro país, sí tenemos una transmisión que se da más o menos hasta el mes de junio, después paga la transmisión y después se realiza, ¿sí? Por eso no somos un país todavía, no somos endémicos. Lo que dijo Facundo, el tema del cambio climático, es que hay muchas zonas de nuestro país que se van tropicalizando. Entonces, eso hace que el ciclo del mosquito se mantenga durante todo el año y obviamente puede seguir habiendo transmisión de enfermedad, ¿sí? Pero acuérdense, el que transmite la enfermedad es el mosquito. Para transmitirla, tiene que picar a una persona infectada. El mosquito pica a esa persona infectada, al chupar la sangre, chupa virus. Ese virus adentro del mosquito tiene que hacer un ciclo que se llama viremia extrínseca y que dura según la temperatura. O sea, si ustedes tienen días muy calurosos, en siete días adentro del mosquito se reprodujo el virus, ¿sí? Cuando ese mosquito vuelve a picar después de siete días, ahí puede transmitir la enfermedad, ¿sí? O sea, yo tengo un mosquito infectado, la pica a ella y después va y lo pica a él. A los dos les puede transmitir la enfermedad, si está infectado. Ahora, yo tengo un mosquito sano, usted está infectado, lo pica, chupa la sangre y él, o sea, sale el mosquito y la pica a ella que está al lado, ahí no le va a transmitir la enfermedad. Tienen que pasar como mínimo siete días que esta viremia, o sea, el virus se multiplica adentro del mosquito y ahí sí, cuando el mosquito vuelve a picar, vuelve, puede transmitir la enfermedad. ¿Se entendió esta parte? Eso es importante saberlo porque después es a lo que nos llevan las medidas de control. Esos bloqueos que se escuchan, dicen, hay un caso sospechoso de dengue, se hace un bloqueo en tal o tan lugar, ¿sí? Es por ese ciclo que hace el virus adentro del mosquito. Y ahora, características generales del mosquito como para que vean. Este, esta es el mosquito. Si ustedes miran la foto esta, es una uña, es un dedo, ¿sí? La idea es de ponerlo así para que vean el tamaño, no es grande. Ustedes piensen en su uña, el tamaño que tiene el mosquito, ¿sí? Es chiquito, es un mosquito chico. La que pica y se alimenta de sangre es la hembra. La hembra es la que necesita la proteína de la sangre para producir huevos fértiles, ¿sí? El macho se alimenta de juguitos vegetales. ¿Cómo es el ciclo de este mosquito? Nacen machos y hembras, generalmente los machos nacen antes. El macho la fertiliza la hembra, el macho vive dos o tres días y después se muere. La hembra puede vivir aproximadamente 30 a 45 días, ¿sí? En esos 30 a 45 días que vive, puede colocar entre 300 a 400 huevos, ¿sí? Esos son los huevitos. ¿Cómo coloca los huevos? No los coloca de una sola vez, los va colocando por tandas. Tandas de 30 a 40 huevos cada día por medio, ¿sí? Y entre tanda y tanda vuelve a alimentarse de sangre, ¿sí? Esos huevitos, ¿dónde los colocan? Ustedes acá van a ver, está el mosquito, lo coloca en las paredes de los recipientes, ¿sí? Esa es una característica fundamental de este mosquito. Además de que es pequeño, con manchitas blancas, que eso también es la característica que lo distingue de los otros mosquitos, tiene también esta característica de ciclo que es colocar los huevos en las paredes firmes de los recipientes. Por eso, este mosquito no lo van a encontrar que se reproduzca ni en un charco, ni en una laguna, ni en un arroyo, ¿sí? Siempre se reproducen recipientes. Otra característica particular que tiene es que es antropofílico, o sea, se alimenta de sangre principalmente humana. Los otros mosquitos no tienen diferencia, pueden picar perros, o sea, no tienen diferencia de fuente de alimento, pueden alimentar alimentarse de cualquier animal. Estos no, estos prefieren al ser humano. Con eso que yo les voy a decir, ah, y el recipiente donde colocan los huevos, tiene que tener la capacidad de contener agua por más de 7 días, ¿sí? Que es lo que dura el ciclo después, entre que pasa de larva a pupa y después a mosquito adulto. Entonces, con eso que yo les dije, se alimenta de sangre humana, coloca los huevos en recipientes. Me olvidé de comentarles que el radio de vuelo del mosquito de donde nace son unos 50 metros, o sea que si nace en el patio de mi casa, va a andar por la manzana, no es un mosquito que va a andar kilómetros de vuelo buscando comida, va a estar en la manzana, va a estar en mi casa principalmente. Por eso es que el control hay que hacerlo en el domicilio. Acuérdense, antropofílico, se alimenta de sangre humana, coloca los huevos en recipientes que me quedan en el patio. Este recipiente tiene que contener agua. Puede ser el agua que cayó de la lluvia, o puede ser que yo esté regando las plantas, o yo le agrego agua a una planta, ahora les voy a mostrar fotos de recipientes reales de criaderos, y ahí es donde se reproduce. El ciclo, más o menos ahora con nuestras temperaturas, en verano, en siete días, desde que el huevo se moja, porque ese huevito, el mosquito, o sea la hembra del mosquito, lo coloca en las paredes del recipiente, y el recipiente, cuando ella coloca los huevos, puede o no tener agua. Si es un recipiente que al momento no tiene agua, pero generalmente está en un lugar oscuro y húmedo, este huevo puede durar hasta un año, hasta un año sin mojar, o sea sin activar el ciclo. ¿Qué ha sido el ciclo? El agua. Cuando se inunda el huevo, o sea se moja ese huevo, nace la larva, y según las condiciones de temperatura y humedad, en siete días, ustedes ya van, cinco días ya tienen esta otra que es la pupa, y la pupa en uno a tres días ya se transforma en mosquito adulto, ¿sí? Tanto el huevo como la larva, o sea, el huevo es lo más resistente, el huevo acuérdense, un año, yo digo un año, puede ser hasta un año y medio, pero un año pongámosle el promedio. Y la larva, que si tiene agua, puede durar, o sea, si hace calor, usted al toque se termina el ciclo. Si no hace calor, yo he tenido, hacía mis criaderos artificiales, tres meses de durar la larva, ¿sí? Aumenta un poquito la temperatura y redunda el ciclo. Se transforma en pupa, y la pupa así, en uno a tres días se hace mosquito, ¿sí? Si yo a la larva le saco el agua, se muere. Lo mismo a la pupa, pero a la pupa le tengo que sacar el agua y tirarlo de un lugar seco, porque si queda con un poquito de agua, termina su desarrollo y se transforma en mosquito, ¿sí? ¿Alguna? ¿Hasta ahí vamos bien? Estos son, yo les interesa, les voy a mostrar criaderos reales. Estos son del último brote de enque que tuvo nuestra ciudad, 170 casos aproximadamente, más o menos, y fue en distintos barrios de la ciudad que ya va a mostrar Facundo cómo se distribuye. ¿Esto qué es? Un sanitario en desuso, en un patio que me quedó tirado. Si ustedes lo ven más de cerca, es muy poca el agua que tiene. Bueno, eso estaba lleno de larvas y de pupas, ¿sí? O sea, de ahí, en siete días yo tenía mosquito volado. Esto es lo más común que encontramos. Los baldes, las plantas, o sea, los baldes que quedan en el espacio, baldes que quedaron porque se lo olvidaron o baldes que lo tienen para tener alguna planta. Este, este es el característico, este ya entraba a una casa y ya era, veía esta planta en agua ya, automáticamente, vos le ves ya, la, le dije por el interior, ahora no escuchó, y sí, pero no me di cuenta. Y las larvas ahí llenas. Este, la plantita en agua es típica. Me acuerdo, en esta casa eran como 25 frascos así que tenía y no nos dejó que se lo, que se lo volquemos y que tuvimos que poner un larvicido. Esto también, ustedes vieron que la pileta, el piletín, lo usamos cuando hace mucho calor. Después nos olvidamos del piletín. Bueno, esto estaba lleno de larvas de aire, ¿sí? No la pileta que yo tengo en el patio, esa que la tengo bien cuidada. Este no es un lugar atractivo. Esto sí es atractivo. Primero porque estaba en un lugar a la sombra. Y segundo porque tiene poca agua, se olvidaron de cuidarla, ¿sí? Así que esta estaba llena de larvas y de mosquitos. Estos son otros criaderos también que quedan en los patios. Las mezcladoras de material, ¿sí? Elementos de construcción. La, la carretilla que tenía un poco de arena. Bueno, esto también. Lleno, habían quedado después de una lluvia y quedaron con, como criaderos. Floreros, el florero que sabían, no le habían cambiado el agua seguido. Y este que sí le cambiaban el agua seguida, pero también tenía larvas. ¿Por qué? Porque cuando le cambiaban el agua no vuelcan, la ponen abajo del caño y la larva queda prendida de la raíz. Queda la larva y también a veces quedan huevitos de que colocan el mosquito ahí en la raíz. Esto que ustedes ven, el agua ahí que está toda oxidada, también tenía larvas de mosquito. Y esto habían quedado. Vieron cuando ponen esto, creo que era un cajón de heladera vieja que no tenían para guardar un montón de cosas. Bueno, o sea, a pesar del óxido, las larvas estaban lo más bien. ¿Qué les quiero decir con eso? Sobreviven a cualquier... A veces dicen, no, porque el aire es de agua limpia. No, el aire está cerca. Si tiene agua, no importa que esté limpia o que esté sucia, se va a, va a terminar su ciclo. Mientras tenga agua donde pueda alimentarse y respirar, va a seguir su ciclo. Esto es un juguetito, este estaba en la pileta también, una regaderita de salud para los chicos. También, si ven por ahí adentro en la foto, está el... Se ve un mosquito que está nacido ahí adentro. No me acuerdo, de acá no lo veo, pero se ve, sí, ahí, ahí. Este es un mosquito que estaba adentro recién nacido. Entonces, ¿vieron cuáles eran los criaderos? Entonces, a eso tenemos que apuntar los medidas de control. Cuando me dicen, ay, pero a veces el dengue no fumiga. La fumigación no sirve. ¿Por qué no sirve? Porque yo estoy matando al mosquito que está volando y el mosquito que está afuera, ¿sí? Ustedes cuando se hace la fumigación habrán visto que pasa un camioncito y ese camioncito es el que echa el insecticida. Ese insecticida que echa no entra al patio porque tiene una pared de cemento que no, no es permeable al insecticida. Entonces, queda, queda ahí afuera. ¿Qué voy a matar yo con esa fumigación? El mosquito que está afuera. Por eso, estas fumigaciones están apuntadas al mosquito común. Eso es lo que hace Paraná la campaña de control del mosquito común. Pero para ese egipti, yo lo que tengo que hacer es controlar esos criaderos, ¿sí? Los criaderos, bueno, el principal, este ya lo pusimos como principal. No tener plantitas en agua, ¿sí? La plantita en agua ya es... Además, acuérdense, vieron que yo les dije que la hembra es la que se alimenta de sangre, ¿sí? Y una hembra después que coloca los huevos, una hembra que alimentó de sangre, iba a buscar un lugar cuando de colocar los huevos. Cuando yo tengo la plantita en agua, ella encontró la plantita en agua, va y coloca los huevos adentro del recipiente, en el borde, por encima del nivel del agua, ¿sí? Después que colocó los huevos, ¿qué va a hacer? Va a buscar para alimentarse de nuevo. Supongan ustedes que esa hembra que vino volando de otra casa está infectada, cuando busque alimento para poder reanudar el ciclo de oviposición, ¿qué va a hacer? Va a buscar el primero que está en la casa y así es como se da la transmisión, ¿sí? Acuérdense que el mosquito de donde nace se desplaza 50 metros alrededor buscando comida o buscando un lugar para colocar su huevo, ¿sí? A veces en la casa donde picó a la persona infectada no hay ningún criadero, entonces va a buscar otro lugar donde colocar los huevos y volver a alimentar, ¿sí? Por eso nosotros también estamos desalentando el uso al tener la planta en agua. Más allá de que yo le cambie el agua todos los días, va a ser un atractivo, ¿sí? Ese lugar húmedo con agua es un lugar que atrae sí o sí a la hembra para colocar los huevos. La fuente de Feng Shui, otro criadero también. No es que sea, no es que no me guste todo el adorno ese, pero les digo, es como que me olvido porque coloco la fuentecita, ustedes vieron que ustedes la ponen a funcionar y hace pero un movimiento muy lento el agua, no tiene un movimiento rápido como es un filtro de una pileta de natación. Entonces, ese movimiento lento no lo asusta al mosquito, a la hembra del mosquito que es la que coloca el huevo. Directamente va igual, pone el huevo y a veces las desenchufan a la fuentecita. Entonces, en ese momento que queda en reposo es cuando continúa el ciclo, ¿sí? Así que, el que quiera tener la fuentecita de Feng Shui, que lo haga, pero tiene que cambiarle el agua todos los días, ¿sí? Pero también sepan que va a ser un atractivo para el mosquito. Lavar los bebederos de los animales. Vieron que a veces también tengo el bebedero del perro y le vuelco el agua pero no lo lavo. Si yo le vuelco el agua todos los días, el mosquito no se va a reproducir ahí. Pero está bueno una vez por semana con una esponjita de paso le puedo pasar lavandina o vinagre, que en el caso de que hayan puesto huevos, se despega con eso, ¿sí? Tanques, los tanques botoneles. El del techo, el que tenemos en el techo de nuestra casa, por ahí, tal vez no es un criadero porque tiene mucha, o sea, le da mucho el sol, ¿sí? Difícilmente sea un criadero. Ahora, si yo tengo un tanque abajo en el patio o un nivel más bajo, ese sí puede ser un criadero. A veces esos tanques, por más que ustedes lo ven con tapa, tiene un agujero por donde va el caño. Ese agujero que no quedó bien sellado, por ahí entra la hembra, coloca los huevos, vieron que el agua, el nivel del agua en un tanque sube y baja. Igual, en ese subir y bajar es cuando se mojan los huevitos y nacen después las larvas y luego el mosquito. Entonces, tratar de taparlo bien, no solo con la tapa que tiene que llevar, sino también con alguna, donde van las mangueras, tratar de cerrárselo con alguna tela mosquitera o algo que quede bien cerrado. O sea, que no tenga posibilidades que el mosquito de entrar a colocar los huevos. Eliminar cubiertas en desuso. Las cubiertas, las que no sirven, las tiro. Hay lugares en nuestra ciudad donde se recolectan los neumáticos en desuso y después se llevan a Buenos Aires para reciclar, pero tratar de no tenerlos. Y si tengo que tener neumáticos en mi casa porque los voy a usar para algo, tratar de ponerlos apilados y en el último le pongo una tapa, ¿sí? Porque así, para que no le entre el agua. Supongan ustedes que algún mosquito entró y puso huevos, no importa, si yo no le dejo entrar el agua, no va a haber ciclo. La cubierta, el caucho, es el mayor atractivo del mosquito para colocar los huevos y además, como mantiene una humedad, lo hace más resistente al huevo. O sea, capaz que ahí el huevo le dura dos años para activar, ¿sí? Después se moja y se reactiva el ciclo. Dicen que el mosquito se reintrodujo cuando se empiezan a importar neumáticos de otros países. En nuestro país, el mosquito no es que se erradicó, pero sí se controlaron a niveles muy bajos en el año 46, ¿sí? 1946. Y después se reintrodujo. Se calcula que la reintroducción fue a partir de los años 90 y ahí empieza a crecer la población al punto tal de que actualmente, o sea, nosotros hace un par de años ya empezamos a tener casos autóctonos en nuestra ciudad, ¿sí? Entonces tener cuidado con eso, con los neumáticos. Los piletines guardarlos y las botellas ponerlas boca abajo. También es bastante común en una época, miren cuando va terminando el verano que ya no se toma tanta cerveza, quedan los envases de cerveza en el patio y quedan boca arriba. Esos son los criaderos que con mayor frecuencia encontramos. Y también, como yo le voy controlando todos los criaderos que tienen más a mano, me van a quedar algunos que me olvido, como son los desagües, ¿sí? Cuando en el desagüe del patio, o sea, los pluviales que hay, o también adentro de la casa, les queda un poquito de agua, échenle una vez por semana a huirviendo, una olla a huirviendo, que eso va a hacer que se muera tanto el huevo o las larvas que puede haber en ese lugar, ¿sí? Bueno, estas son ahí las medidas de control. ¿Qué hago con la plantita? La tiro, las botellas a la vuelta y las plantas en maceta de tierra. Tendría que venir Facundo, pero bueno. Hasta que él venga, yo les cuento un poquito. Esto es un mapa de Paraná. No van a ver bien ustedes la zona, pero ven, estas zonas de calor es donde tuvimos muchos casos, ¿sí? Tanto hablarme o bien. ¿Hagamos dos preguntas? Sí. Bueno, déjame. Hagan las preguntas respecto a lo otro hasta que venga Facundo. Bien. Bien. Una de las primeras, este, las que se han hecho, hablábamos de lo otro, también, es que, como es, es una pregunta, y bueno, si tiene el mismo ciclo que la, que el otro, y el otro es el tema de, de portarse a un enfermo, digamos, es, es que se quiere estar cuando el, que tuvo, que tiene que estar con los síntomas o perdura en el tiempo, o sea, dentro de tres años, o más, o menos, 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 o menos. Bien. Vamos con el primero. Algopictus todavía no lo tenemos nosotros. Está hasta las, hasta en corrientes lo encontraron, ¿sí? Se encontró en la triple frontera primero, y ahora ya se ha encontrado en corrientes. ¿Qué diferencia tiene algopictus con Aedes aegypti? Es mucho más resistente. Si Aedes aegypti elige recipientes para reproducirse algopictus, elige por ahí superficies rocosas. Entonces, ahí sí, en un charco, en un, en un charco que tenga escombro, cosas así, se puede reproducir, o en plantas, ¿sí? O en troncos, así que quedaron. O sea, es mucho más salvaje. Y ese también tiene otra posibilidad, que es la transmisión vertical. O sea, el huevo puede transmitirle con más facilidad que Aedes aegypti. ¿Se acuerdan que yo le dije que de Aedes algunos podían más? O sea, si la hembra puso los huevos después de haber picado a una persona infectada, pueden transmitir el virus, pero difícilmente se genera un brote a través de eso. En cambio, el algopictus, sí, hay más posibilidades de esa transmisión vertical, ¿sí? Ahí, ¿estamos con el algopictus? Bien. En Europa es muy común el algopictus, de hecho también en Europa o en las islas del Caribe. Mucha gente que viajaba a Dominicana, a México, lugares así, simplemente en la playa que había por allí, lugares donde había agua dulce, donde el mosquito se reproducía, generalmente se encontraba el algopictus, ¿sí? Y tiene mayor capacidad para transmitir chikungunya también. O sea, es un poquito más complicado. Ojalá que no llegue, pero todo depende también de las medidas de prevención que tomen. Ojalá que no, por eso es que ya vinimos con este plan de prevención, ¿sí? Porque apuntando a un mosquito, apuntamos al otro también. Con respecto a lo que me decías, el mosquito tiene que pecar a la persona cuando la persona está con la viremia, o sea, cuando tiene el virus en sí. Puede ser dos días antes de presentar los síntomas o en el periodo viremico. Son siete días aproximadamente, ¿sí? En esos siete días también, que fueron fallas que tuvimos nosotros cuando fue el control, no fue falla por nosotros, sino que la gente no lo toma en cuenta, es cuando vos le recomendás al infectado que use repelente, para que el mosquito no lo pique y no se infecte y no siga transmitiendo, ¿sí? La gente que te dice, no, sí, a mí ya me picó, ¿para qué me voy a cuidar? O sea, ¿no? Entonces, por eso, cuando hay un brote de dengue, es la recomendación de uso de repelente para que no haya esa transmisión, ¿sí? ¿Hasta ahí estamos? Bien. Una pregunta. Sí. Respecto a él. Dice, no nombraste entre los elementos o los criaderos naturales, no nombraste las peceras. ¿No significaría que los peces son predadores naturales de larvas y pupas? Sí. Generalmente las peceras no encontrarán, según el pececito, porque si son vegetarianos no van a comer las larvas. Pero lo que hace es el movimiento, ¿viste? Que se le oxigena el agua. Entonces, ese movimiento continuo no, no, no es, todo lo, es un mosquito muy tranquilo, ¿viste? O sea, no es un mosquito salvaje. Es diferente al mosquito común y al algopíquil. Este siempre te va a buscar, muere abajo, las horas, son las primeras horas de la mañana, primeras horas del atardecer, no lo vas, si hace mucho calor, o sea, si el sol está radiante, no lo vas a ver que estés puesto al sol. Si hay viento, no lo vas a ver, se va adaptando. Antes era cuando estaba fresco, ya se escondía. Ahora ya son un poquito más resistentes al frío, ¿sí? O sea, como que ya el frío se van acostumbrando. Pero de por sí, el comportamiento de ese jipti es más bien tímido, ¿sí? Entonces siempre lo vas a ver en ese vuelo bajo, en los lugares donde hay mucha actividad, no lo vas a ver. No, mi pregunta iba a esto de vincular la prevención con el cuidado de los ambientes, porque pensando en eso, que el mosquito huela abajo, también entra la dieta de batracio. Totalmente. Y eso... Y eso es lo que queremos también avanzar, que es mejor para este mosquito, esas medidas de control físico y no tanto el químico. Acuérdense lo que yo les dije. Yo fumigo y llega el insecticida, no atraviesa la pared. Pero yo estoy matando, con esa insecticida estoy matando los predadores naturales. Mato aguaciles. Los aguaciles se comen. Las largas del aguacil comen las largas del mosquito. Y el aguacil adulto come el mosquito adulto. Entonces... Y hay otra cuestión también. El ciclo del mosquito son máximo 7 a 10 días. El aguacil son 45 días. Entonces yo maté el aguacil, estoy 45 días para tener aguaciles nuevos, pero los mosquitos en 7 días ya los tengo. Lo mismo también, los insecticidas que se usan, digamos los batracios, los anfibios, todo eso son muy sensibles a los insecticidas. Lo mismo pasa también con los murciélagos. Los murciélagos también consumen. Tal vez a este shifty no huela tan alto, entonces el murciélago no va a bajar tanto, pero sí para los otros mosquitos comunes. Pero por eso siempre los métodos físicos, que en este caso no hay mucho, el método físico es ¡tac!, dar vuelta al recipiente, o sea, no es otra, o tapar. Pero es más... es barato porque no sale nada y no es dañino para el ambiente. ¿Sí? No me enganché alguna cosa que dijiste, si me nace. Bien. ¿Qué pasó en Paraná en el año 2020? Dice este slide. Bueno, acá en la subsecretaría armamos un mapa de calor, tenemos identificados, digamos, todos los casos de dengue que tuvimos y grabamos este mapa donde se muestra la concentración de casos en la ciudad de Paraná. Como verán, si ustedes pueden notar, lo primero es que vemos una gran dispersión. ¿Está? Tuvimos casos de dengue prácticamente en todas las zonas de la ciudad de Paraná. Y tuvimos algunos lugares donde hubo contagio y hubo concentración. Estos contagios por lo general llegaron con un caso importado y a través de ese caso importado se produjo focalmente otro foco de contagio. Pero también vemos acá aproximadamente más 20 puntos, un poquito más, donde no hubo contagio, ¿no? ¿Por qué no hubo contagio? Porque funcionaron bien los operativos de bloqueo. Primero la educación, la promoción ambiental y después el operativo de bloqueo que se hace con la dirección de control de rectores y plagas. Entonces, es importante articular con la mayor velocidad posible la información sanitaria con la acción concreta de las áreas, servicios públicos, en medio ambiente, salud y atención primaria. ¿Alguna consulta respecto a esto? ¿Pasamos? la zona del centro la zona del centro calle Latrido, Urquiza 25 de Junio, eso fue lo que más nos costó controlar, él va a hacer un resumen de la cantidad de casas que se fumigaron y demás, pero en esto, cuando uno hace el bloqueo es fundamental poder ingresar a todos los domicilios, no sólo para hacer la fumigación que va a matar la posibilidad de que haya mosquitos infectados, porque para eso es el bloqueo, sino también para eliminar los criaderos y para estas recomendaciones que yo les decía de ponerse el repelente ¿sí? Esa fue una zona circuncrita, que también como dijo Facu, vino por un caso importado. ¿Qué pasó? En el mismo momento, esto coincidió con un brote importante que había en Paraguay, en el mundo fue el brote, pero en Paraguay había muchos casos. ¿Qué pasó? Y después en la otra zona, en la zona del barrio Mercantil, el barrio del Sol, toda esa zona ahí hubo un caso que se les escapó al sistema de salud, ¿sí? No se hicieron las acciones de bloqueo cuando se tenían que hacer y nosotros nos enteramos ya cuando ya teníamos transmisión autóctona, ¿sí? O sea, ya había otros casos en la manzana. De ese de barrio Mercantil, se nos desparramó, yo digo, de ese se nos desparramó, pero, y ya les voy a explicar por qué. Tuvimos casos de pajada grande, pero fueron dos nomás. En San Agustín tuvimos muchos casos también y después en el barrio Paraná 1, en San José Obrero, no me acuerdo los nombres de los barrios, pero en la zona ya de antigas o gins, ¿sí? También todos se desprendieron de ese caso. ¿Por qué? No es el mosquito el que viaja, es la persona infectada. Pero si yo en mi casa tengo a Edes y pasa una persona infectada, o capaz que la persona infectada fue a una verdulería y en la verdulería tenían la plantita con agua y tenía larva de mosquito y tenía mosquito ahí adentro, los mosquitos la pican, o sea, pican a la persona infectada y después pican a las personas sanas que van al lugar. Eso nos pasó en el barrio, en la zona de Calle O'Higgins y Barrio, nos pasó eso. Una de las casas era la que más mosquitos tenía y ahí tuvimos, yo no acuerdo si eran 15 o 20 o 25 casos en dos o tres manzanas, ¿sí? Acuérdense eso, el mosquito se desplaza 50 metros a la redonda. No es el mosquito, o sea, la transmisión se da porque la persona infectada se traslada a los lugares. Si esa persona infectada llega a un lugar donde hay mosquitos y el mosquito la pica, ese mosquito va a seguir infectando gente, ¿sí? Por eso apuntamos a eliminar los criadillos. Bien, se realizaron 82 bloqueos desde fin de enero a mediados de junio. Ahí está el número total de domicilios, 5.500 domicilios. Se hicieron fumigación y descacharización activa en 4.100 de ellos. En 1.371 no se pudo realizar el trabajo por ser casas cerradas o renuentes. Hay casas que por ahí están en alquiler que uno no puede acceder. La cantidad de casos hasta el 29 de mayo aproximadamente era de 170. Esa información fue variando. Nosotros ahí en ese mapa tenemos consolidados 144 casos. Bien, tenemos lugares de disposición de residuos. Esto es importante que lo sepan porque los criaderos del mosquito, del mosquito, de la esa, de yisti, muchas veces los criaderos son residuos, son elementos que tenemos en nuestros hogares y que no sabemos dónde disponerlos porque por ahí pueden ser voluminosos. Entonces, por ejemplo, cubierta de vehículos, chantarra, heladeras viejas, elementos que por ahí juntan agua por la forma en la que están y porque están expuestos a la precipitación, por estar en nuestros patios. Y tenemos lugares donde los podemos llevar. En Paraná tenemos el centro de recepción de neumáticos fuera de uso, o sea, recibimos todas las cubiertas usadas. En el año 2020, para que se hagan una idea, ahí pusimos los datos, 26.000 kilogramos y en el año 2021 ya llevamos juntados casi 17.000 kilos en neumáticos fuera de uso, ¿no? En cubierta. A partir del año pasado empezamos a generar estas estadísticas y bueno, estamos en un trabajo, está por promulgarse una ordenanza sobre neumáticos fuera de uso, ahí en la ciudad. Hay un trabajo ya de mapeo de las gomerías, venía actualmente pagando un canon, no el vecino, pero sí la gomería, entonces nos estaba pasando que para no pagar el canon, que por más que sea muy poca plata, en vez de llevarlo a este lugar, la seguían acumulando, con lo cual para nosotros implicaba más criaderos y más residuos en la regla. Así que en ese trabajo se está también, tenemos también de manera contigua el centro de recepción y transferencia de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, ahí nosotros recibimos tanto residuos eléctricos como residuos electrónicos, aproximadamente la ciudad genera un 50% de residuos eléctricos y un 50% de residuos electrónicos. Ahí tenemos técnicos que recuperan y arman equipos con los residuos que llevan y nosotros donamos a las instituciones, hace poquito hicimos una donación de nueve computadoras a cooperativas, a clubes y a alguna institución que nos habían pedido. Así que nosotros hacemos ese trabajo, recibimos, clasificamos, vemos si lo podemos recuperar, lo donamos en función de por ahí las notas de pedido que nos llegan y lo que no podemos recuperar, nosotros lo transferimos a Buenos Aires donde se hace un reciclado de componentes de los equipos. Bueno, tenemos datos del año 2018, fíjense en la cantidad de residuos electrónicos que se generan en la ciudad y todo lo que nos queda por recontar, ¿no es cierto? Porque la verdad que a veces no se conoce de estos lugares, pese a que nosotros hacemos difusión y por ahí es más simpático para, en esta cultura que todavía nosotros luchamos que la cultura, sí, tenemos la cultura del ciudadano con la que nosotros luchamos que decimos la cultura de la obra es tuyo, que yo abro la puerta y ya el residuo pasa a ser problema de la municipalidad y no se evalúa o no tiene el ciudadano esta conciencia ambiental y no alcanza a ver lo que hay detrás de todo eso, ¿no? De las cooperativas de recicladores, el impacto ambiental que me genera la mala disposición de nacido, la logística del municipio a través de servicios públicos que se solventa con los impuestos que paga el mismo ciudadano que está sacando la bolsa, sin responsabilidad, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, tenemos una gran cantidad de residuos electrónicos, pero tenemos capacidad para recibirlo, sí. ¿Hay alguna articulación así con el área metropolitana, con el oro verde, con lo universitario, con el lito, digamos, porque muchos, no sé, en las escuelas, pero muchas escuelas tienen alumnos que vienen desde esos puntos y, bueno, como hablaba de la transmisión, ¿no hay alguno que esté con sus estados, que están acá, van a decir, por eso, más que esta función del centro de recuperación y procesión, que vos decís, por ejemplo, antes de San Benito, de Roberto, de la colonia de Sanera, ¿puedo vivir a que se vayan a estos puntos? Sí, nosotros, al que va en calidad de vecino, nosotros los recibimos así, sea de la zona metropolitana o sea dentro del ejido de la ciudad de Paraná. A las empresas, por ejemplo, que generan residuos en cantidad de componentes eléctricos o electrónicos, se le cobra un pequeño canon que está atado a una unidad tributaria de referencia, pero al vecino no. Nosotros los días sábados, los días sábados, para aquellos que tengan movilidad reducida o tengan dificultad o tengan, por ejemplo, una heladera y no la pueden llevar porque tienen una moto, porque tienen un auto, porque no tienen un vehículo para llevar una heladera, nosotros hacemos el retiro a domicilio. ¿Hay un número telefónico? ¿Hay algún número telefónico? Sí, 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 hay un número telefónico, yo ahí después se lo voy a pasar, yo ahora no recuerdo bien porque no es el mismo que el de la subsecretaría, pero ya se los pasan. Bien, datos de la promoción ambiental y resultados. Bueno, acá abajo mío está Zulma Kamblowski, que es la responsable del área de educación y extensión ecológica, que es la que hace este trabajo junto con Pablo Chemin. Bueno, hay todo un trabajo de promoción ambiental que tiene que ver con llegar, hacer llegar la información de prevención en materia de dengue. En este trabajo, que es un trabajo que arranca el lunes y termina un jueves, lo que es la promoción ambiental, el viernes se hace un proceso de descacharrización, es decir, se va con los vecinos lunes, martes, miércoles y jueves, y el viernes pasa un camión de servicios públicos y retira por vereda todo lo que los vecinos hayan sacado, que sean elementos que puedan ser recipientes para generar la reproducción de las larvas del mosquito. 57 camiones, 57 camiones completos de residuos, se han sacado en lo que va del año en la ciudad de Paraná, en las distintas zonas de la ciudad. Por lo general se trabaja en grupo de tres barrios. Y domicilio cubierto con folletería de promoción de la prevención, llegamos casi a los 29.000 folletos en materia de prevención. Bueno, y llegamos al que, ¿por qué los convocamos hoy? Esta ley se promulgó en diciembre del año pasado, que justamente la elaboró nuestra jefa, la Secretaria de Políticas Sociales, Inclusivas y Comunitarias, y esta ley lo que trata es, si bien es una ley provincial, ahora en breve nosotros como municipio vamos a adherir, porque a nosotros como municipio nos dan las herramientas para poder trabajar más en la prevención de, tanto de la prevención del dengue como la eliminación de los criaderos, que es el objetivo que tenemos para que no haya enfermedad, ¿sí? En esta ley se habla de articular las distintas áreas. Ustedes como docentes saben que lo que ustedes le transmiten a los chicos, el chico después lo lleva a la casa y son, digamos, los mejores promotores de salud que podemos tener. La idea es, primero, que ustedes conocieran todo este trabajo que se hace desde la municipalidad y en breve van a tener, los vamos a estar convocando nuevamente, pero para trabajar con sus escuelas, ¿sí? Tal vez lo hacemos, o sea, Paraná es grande, son muchas escuelas, pero primero lo que vamos a abarcar son esas zonas donde ustedes vieron el mapa de calor, ¿sí? ¿Por qué vamos a empezar por esas zonas? Porque lo que nos mostró ese brote de dengue que hubo es que si en esa zona tuvimos transmisión de casos autóctonos es porque las poblaciones de mosquitos son muy altas, ¿sí? Y acuérdense, yo la forma de bajar esa población de mosquitos es eliminando los criaderos. Facundo les contó a ustedes las campañas de descacharización que se hacen. Yo les cuento también que se hizo en el mes de abril un trabajo, un relevamiento entomológico, lo apuntamos a una zona de Paraná donde hubo muchos casos que era toda esa zona, Parque Mayor, Gazano, Paraná 1, Gauchito Hill. ¿Y qué encontramos como resultado? Se revisaron aproximadamente 1200 casas y de esas 1200 casas un 20% tenía criaderos de mosquitos. Cuando yo le digo un 20% dice, bueno, de 100 casas 20 tenían mosquitos. Para que haya transmisión de enfermedad, ya con un 5% de casas, les diría que con un 3% de casas que tengan mosquitos, ya podemos armar este brote. Así que la idea es esa. Vamos a priorizar por las áreas donde más casos hubo para poder trabajar con las escuelas en la prevención. Paraná trabaja en una línea que se llama municipio saludable. Y una de las líneas de este trabajo es justamente la prevención de estas enfermedades rectoriales, así también como la disposición de residuos. Así que bueno, básicamente es eso. Una pregunta con respecto a eso de la prevención y la ley. Yo tuve un caso de escuela de un chico antes de que apareciera esto del COVID. O mejor dicho, cuando el COVID ya estaba apareciendo, tuve un caso de un chico con fiebre. Aplicamos el protocolo y el diagnóstico fue dengue. Y cuando pregunté la medida de prevención, no recomendaron aislamiento. Lo que me sorprendió, porque yo pensaba que el chico, mejor dicho, lo que dijeron fue, cuando se le pasen los síntomas, si se le pasa la piel, que siga concurriendo normalmente y que nosotros hagamos fumigar el edificio. Eso fue todo. Yo pensaba ahora, con toda la experiencia del COVID, que en ese momento hubiera correspondido el aislamiento por la posibilidad de que siga contagiando. O sea, ¿cuál sería la medida de prevención correcta en ese caso? En realidad, la primera medida de prevención que vamos a tomar, que eso va a estar en la ordenanza, es que en las escuelas no cuentan las plantitas con agua y no tiene que haber criadero. ¿Sí? Eso es lo primero. Si vos no tenés criadero de mosquitos en tu escuela, difícilmente, por más que vaya un chico infectado, puede haber transmisión ahí. ¿Sí? O sea, la primera es esa, eliminar todos los potenciales criaderos que tengo en la escuela. O sea, no es solo la escuela, va a ser también en hospitales, en los distintos edificios. Eso es lo principal. El chico le pones repelente, ya está. O sea, y ya te digo, no sé si viste mosquitos en la escuela. Hay que fumigarla a la escuela también. Si el chico concurre a la escuela, hay que fumigarlo. ¿Sí? La fumigación, ¿qué se hace? Se hace en el patio. Vos después en las aulas, simplemente con un insecticida, el aerosol, cualquiera, me voy a decir la marca, vos cerrás todo, cerrás puertas, ventanas. El aerosol, cuando son aulas grandes, vos pulsás durante cinco segundos y se une la aula tres, cuatro veces. Hace eso y la dejás la aula cerrada. De esa forma vas a matar el posible mosquito que esté volando. ¿Sí? Pero simplemente con el chico ponerle repelente, ya está. ¿Sí? No, no. Pero ya te digo, hay una gran falla es ese, que el infectado no se mantiene con repelente. En total, yo ya me infecté. Entonces, a mí ya me picó. Y voy a decir, te sigue contagiando los mosquitos. Esa persona infectada, por lo menos cinco días, tiene el virus bien activo, que es cuando el mosquito lo pica y transmite la enfermedad. ¿Sí? Uno de los problemas que yo veo, yo trabajo en el edificio del complejo Perón, la PCA. Ajá. Ajá. Y ahí vemos todos los techos vecinos. Uno de los peligros que yo veo que en los techos, en las terrazas, se pueden generar por mal diseño el desagüe de la caída de los techos. Generalmente quedan charcos, quedan... Estancados. ¿Sí? Y te cuento la historia del dengue en nuestra ciudad. El mosquito en Paraná lo encontramos en el año 2001. ¿Sí? O sea, 20 años hace que lo encontramos al mosquito. Y casos autóctonos, o sea, transmisión de enfermedad autóctona empezamos a tener en el año 2016. ¿Sí? En 2016 no fueron muchos, fueron 70 casos, pero más o menos una zona coincidente con la que pasó, porque fue en calle La Prida al final y también en calle Colón. ¿Sí? Ustedes piensan... Cuando ustedes le hablan de dengue, ¿qué piensan ustedes? ¿Mugre? Es lo primero que... Díganme si yo le digo dengue y ¿en qué piensan? No, pero yo mi casa la tengo limpia. Vos podés tener la casa con olor a la bandina, pero vos tenés la plantita en agua y tenés aedes aegypti. ¿Sí? O sea, es... En un relevamiento que hicimos en el año 2004, había barrios que es los que hacen acopio de basura, que eran los que menos cantidades de mosquitos tenían, porque ahí el residuo continuamente se recicla. O sea, ellos venden ese material. Pero en los domicilios del centro teníamos un montón de mosquitos y es porque no es que eran basura. Era en la plantita en agua, en la maceta, en el platito que está abajo de la maceta, algún desagüe que no greno bien, pero la botella que me quedó boca arriba. Esos son los criaderos de mosquitos. Entonces, a eso apunta... Bueno, la ley es para la provincia, nosotros adherimos a la ley porque es muy completa y básicamente apunta a esto, a la educación. Eso que decíamos hoy, la descacharización. Si yo en mi casa, sí, está bien, yo tiré todo lo grande, pero sigo teniendo la plantita en agua, sigo teniendo mosquitos en mi casa. Y eso, la única forma es esta, la educación. El ser con los chicos, chicos no hay que tener la plantita en agua. Yo ya no digo cambiarle el agua a la plantita, porque ocurren esas cosas. La pongo a la plantita abajo de la canilla, pero me quedan las larvas pegadas a la raíz, ¿sí? Y a veces vuelcan la plantita, pero no lavas las raíces y los huevos o las larvas se quedan prendidos en las raíces. Y alguna te va a sobrevivir. Está bien, no van a nacer 200 mosquitos, pero el que nazca ya es un mosquito que se puede seguir reproduciendo, ¿sí? Te hago una consulta. Hoy dijiste también con respecto a los tanques de agua, con el tema de que sube y baja el nivel, ¿cuál ir haciendo? Yo soy la secretaria de la Escuela Unidad Educativa número 18, que está en la zona del Club Argentino Junior. Tenemos tres tanques de agua y de 2019 estamos reclamando que lo tenemos sin tapa. Y para colmo no debes tener un nivel que no es muy alto. Hay que poner la tapa. Y si no te compran la tapa, por lo menos una media sombra doble, la chapa entra, o la chapa entra. O sea, por eso, a veces la gente le dice que tiene que taparlo. Pero te lo tapan con algo que es una chapa canalada que le deja que entra el mosquito. Tenés que ponerle una media sombra doble, ¿sí? Y lo atás como un frasco de dulce. No me preocupa tanto el mosquito, me preocupa que esa agua después si la consumen adentro está recontaminada. Bueno, no sé, pero... Los chicos llevan su botecita de agua y todo, pero llega un momento que a veces cuando uno es desagua. Claro. Pero bueno, eso sí es un riesgo. Es el tanque. Por más que tenga una chapa arriba, acuérdense, el cierre tiene que ser hermético. El mosquito no tiene que tener posibilidades de entrar. Donde entró, se busca la forma de colocar los huevos y de seguir. No, porque... Ah, no lo quise ahondar en eso, pero el dengue hemorrágico se da... Antes se clasificaba la enfermedad como dengue clásico y dengue hemorrágico. Después se cambió. Ahora se habla de un dengue simple y dengue complicado. Antes se pensaba que yo me tenía que enfermar dos veces para que me agarre hemorrágico. Después se vio que ya con la primera vez podías tener un cuadro hemorrágico. De todas formas, siempre es más... O sea, si yo me enfermé una vez, si me enfermo una segunda vez, tengo más posibilidad de tener dengue hemorrágico que si nunca me había enfermado. Y eso se da porque son cuatro tipos de virus dente. Dengue 1, 2, 3 y 4. Nosotros estuvimos circulando. En el año 2016 circuló dengue 1. Y en este año estábamos preocupados en las zonas que ya habíamos tenido dengue 1 porque el virus que circulaba era dengue 4. Si esas personas que tuvieron dengue 1 se hubieran infectado con el dengue 4, hubieran tenido más posibilidades de tener un cuadro hemorrágico. Por suerte no lo tuvimos, pero puede haber una posibilidad. Por eso también estamos preocupados y queremos trabajar en esta prevención porque capaz que la primera vez todos se enfermaron, fue una simple fiebre, un dolor de cuerpo. O sea, no fue tan grave el cuadro. Pero si nos agarra una segunda vez, puede tener un cuadro hemorrágico y ahí ya es más compleja la asistencia. Si el coronavirus tiene un 2% de posibilidad de morirse, con el que se puede lograr. ¿Se puede lograr no tener mosquitos? Sí, se puede lograr, si trabajamos todos juntos. No sé si queda alguna pregunta. No, ahí me habían preguntado por el teléfono que es 420-1821. Lo digo de nuevo, 420-1821. Le vamos a compartir algún material así didáctico que hay para las escuelas que viene de Nación. Pero ya les digo, lo vamos a estar convocando a lo largo... O sea, esto fue un inicio, fue el inicio de nuestra campaña de prevención y vamos a seguir trabajándolo porque es algo que no queremos que nos pase como en otras provincias donde ya se arraiga la enfermedad y no la podemos eliminar más. Nosotros tuvimos pocos casos, tenemos identificadas las zonas y podemos trabajar en la prevención, que es lo fundamental para que no haya esta enfermedad. Gracias. 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 Gracias.